...de puerta a la máquina, te vas a través de un corte de un diamante, y ese diamante ya te deja la marca, ya te deja el corte, y ahora lo que hacen los muchachos es abrir donde pasó el corte, y después de aquí, ya le probaré, lo etiquetan, y le ponen su marca, y si la restabilidad vas a tener toda la planta, y en todos los procesos, con un código de barras, les probamos haciendo la restabilidad. ¿A dónde llevan esta hoja de vino? Bueno, ahora vamos a checar en otra copa, ahora, que es más chica, y bueno, pues es otra forma de las ventosas, y estas ventosas funcionan ahora, y bueno, nos va a ayudar a poder ver esta hoja de la planta, y eso es un proceso de acción, y más que las cargas. Gracias. 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 Gracias.